Muy buenas a todos, mi nombre es Francisco y soy asesor fiscal y laboral. En este vídeo os voy a explicar todo lo que debéis de saber relacionado con el ingreso mínimo vital. Pero antes de nada, como siempre me gusta decir en los vídeos, si te gusta esta temática, si te gusta estar al tanto de tus derechos laborales, de cualquier novedad al respecto de ayudas, subsidios, pensiones, etc., no olvides de suscribirte a mi canal. También decirte, antes de meternos en la información en sí del vídeo, que todos los enlaces de todas las webs que voy a mencionar a lo largo de este vídeo, pues los va a tener aquí abajo en el cajón de información. Además, también incluiré un índice para que te puedas ir directamente a la parte del vídeo que quieras ver en concreto. Dicho todo esto, nos metemos en materia. Pues bien, lo primero, como en cualquier otra materia, es definir qué es el ingreso mínimo vital. Como propiamente dice su nombre, el ingreso mínimo vital es un importe, es una cuantía que el gobierno estipula, que es la cuantía mínima que tu unidad de convivencia necesita para subsistir. Es decir, que el ingreso mínimo vital básicamente está pensado para todas las personas que no tienen medios ninguno, que prácticamente lo que les quedaría sería la caridad, mendigar prácticamente, y para evitar esas situaciones, pues se le da este importe para que al menos pueda cubrir los costes mínimos para vivir en un país como el nuestro. Por ello, el ingreso mínimo vital no es una cuantía fija, como puede ser un subsidio o una prestación por desempleo. No, es un importe mínimo garantizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si para mi unidad de convivencia el importe mínimo, por ejemplo, fuesen 800 euros, no es que me vayan a dar en todos los casos 800 euros. No, es que el gobierno con esta prestación garantiza que con esta prestación, con esta ayuda, tu unidad de convivencia llegue a ese importe. Por lo tanto, si tengo otros ingresos, pues no me van a dar 800 euros, sino que van a complementarme mis ingresos hasta llegar a esta cuantía mínima. Por eso, por ejemplo, si yo estoy trabajando y cobro 500 euros al mes y mi garantizado son 800, como he comentado, pues el ingreso mínimo vital que me va a pertenecer mensualmente sería la diferencia, en este caso 300 euros. Pero dentro de la ley del ingreso mínimo vital, no solo está el ingreso mínimo vital como tal, sino que también lo que vamos a encontrar no es el complemento a la infancia. El complemento a la infancia se tramita también de la misma forma que el ingreso mínimo vital, rellenando el mismo formulario. Incluso si tramitamos el ingreso mínimo vital, no hay que hacer ningún trámite extra, es decir, con el mismo formulario tramitamos las dos cosas. Este complemento de ayuda a la infancia lo va a cobrar cualquier unidad de convivencia en la que haya hijos menores de edad. Y este complemento, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, va desde los 100 euros hasta los 50, cuando nuestro hijo tiene por debajo de 18 años. Y la principal ventaja que tiene el complemento de la infancia es que los requisitos tanto de ingresos como de patrimonio, cuando hablamos de patrimonio nos referimos a, por ejemplo, las viviendas que podamos tener sin contar la vivienda familiar o el dinero que tenemos en cuentas corrientes, pues va a ser mucho más alto. Por lo tanto, es más probable que tengas derecho al complemento de la infancia que al ingreso mínimo vital, aunque, como digo, se tramitan a la vez. Llegado a este punto, comprendemos que es el ingreso mínimo vital y que además relacionado tenemos complementos de la infancia. Ahora lo siguiente es saber si podemos tener derecho o no a esta prestación. Y en este vídeo no te quiero liar con cantidades, porque como te estoy explicando, el ingreso mínimo vital va a cambiar dependiendo de la unidad de convivencia. Es decir, como es evidente, el ingreso mínimo vital que pertenece a una persona soltera no va a ser el mismo que el que le pertenece a una familia con tres hijos. Por lo tanto, como no quiero que este vídeo sea complejo y quiero explicártelo de la forma más sencilla, lo mejor que puedes hacer para saber si tienes derecho al ingreso mínimo vital es utilizar el simulador del ingreso mínimo vital. Para utilizar el simulador del ingreso mínimo vital es tan sencillo como irte a Google y escribir simulador ingreso mínimo vital. Y la primera opción básicamente va a ser este simulador. Este simulador es solo un formulario súper sencillo en el que tendrás que ir contestando a la serie de preguntas que te vas haciendo. Pero ya digo, son preguntas muy sencillas. Lo único que te voy a aclarar es un par de puntos. Lo primero es el tema de la unidad de convivencia. Por unidad de convivencia se entiende los familiares hasta segundo grado. Que por aquí te estoy dejando una tabla para que puedas saber hasta qué familiar es segundo grado. Sobre ello te quiero aclarar un punto. Puede ser que pienses que solo se va a tener en cuenta a tu pareja si estás casado o si habéis formalizado una pareja de hecho. Pero para la ley del ingreso mínimo vital esto no es así. Ya que si yo convivo con otro adulto desde hace más de dos años y ninguno de los dos estamos casados con terceras personas, para el ingreso mínimo vital nos consideramos pareja de hecho. Por ello, sobre todo si tienes hijos, siempre tendrás que añadirlo en tu solicitud del ingreso mínimo vital. Si en este caso convives con una persona que no es tu pareja desde hace más de dos años, no hace falta que lo pongas. Pero una vez que realizamos la tramitación de la solicitud, a través de asuntos sociales, nos pueden solicitar que se demuestre que no sois pareja de hecho. Esto básicamente consiste en ir a asuntos sociales de nuestra localidad si no lo solicitan y desde asuntos sociales, haciéndonos una serie de preguntas, son los que dictaminarán si realmente somos o no pareja de hecho. Por lo tanto, en este punto no te compliques la existencia. Si convives con tu pareja, ponla en la solicitud. Y lo segundo que te quiero aclarar sobre el formulario es los ingresos. Normalmente, aunque se puede tener en cuenta también los ingresos de este año, pero como término general, se tienen en cuenta los ingresos del año anterior. En la solicitud hay que especificar tanto los ingresos totales de la unidad de convivencia como el patrimonio. El patrimonio, básicamente, como ya te he comentado, es todo lo que poseo sin contar mi vivienda habitual. También hay que tener en cuenta el dinero que tengo en las cuentas corrientes. Pues bien, aclarado esto, pues como digo, lo único que tendremos que hacer es utilizar el simulador del ingreso mínimo vital, iremos contestando a las distintas preguntas que nos va a ir realizando y una vez que terminamos de contestar, nos va a salir un cuadro diciéndonos si nos pertenece o no el ingreso mínimo vital, si tendremos derecho también o no al complemento de la infancia y las cuantías en el caso de que no cobremos nada. Es decir, como ya he especificado también al principio, si por ejemplo aquí nos dice que nos pertenece un ingreso mínimo vital de 800 euros, tendremos que restar los ingresos que ya tenga de antes. Vale, ya por fin sabemos todo lo que tenemos que saber antes de realizar la solicitud del ingreso mínimo vital. Vamos ahora a tramitar esta ayuda. Lo único que tendremos que hacer es volver a Google y en este caso poner solo ingreso mínimo vital. Y la primera opción, como siempre, va a ser la del ingreso mínimo vital y va a ser la web del ingreso mínimo vital. Aquí lo único que tendremos que hacer es pinchar para realizar la solicitud y lo primero que nos va a salir es un formulario parecido al del simulador del ingreso mínimo vital. Nos va a volver a preguntar pues para ver si reunimos o no los requisitos para esta ayuda. Una vez que contestamos la serie de preguntas como en el simulador, pues ya podremos empezar con lo que sería la solicitud en sí. En esta solicitud es un formulario con demasiadas preguntas, pero muy sencillo de contestar. Lo primero que tendremos que hacer, eso sí, es hacernos una foto con nuestro DNI. Lo único que tendremos es que nos va a salir un código QR para que leamos con el teléfono y una vez que estemos en el teléfono tendremos que coger nuestro DNI o NIE y hacernos una foto así desde la web que nos va a indicar el mismo ingreso mínimo vital. Una vez hecha la foto, le daremos a enviar. También nos va a pedir un correo electrónico para que nos manden un código que tendremos que poner y una vez que hagamos estos pasos ya por fin estaremos en el formulario del ingreso mínimo vital. En el formulario pues tendremos que poner todos los datos relacionados con la unidad de convivencia. Nuestros nombres y apellidos, la dirección, especificar como diga a nuestros hijos, nuestra pareja, básicamente toda la unidad de convivencia, los ingresos que hemos tenido el año pasado, si trabajamos, si no trabajamos, etc. Una vez que contestemos todas las preguntas que nos hacen durante el formulario, pues lo único que tendremos que hacer es darle a enviar y confirmar la solicitud. Y muy importante, una vez que realicemos la solicitud completa, es guardar el justificante de presentación, ya que en este va a venir una numeración necesaria para después desde la web del ingreso mínimo vital podamos revisar el estado de la solicitud, además de adjuntar documentación que nos hayamos adjuntado en la solicitud que hemos hecho ya. Por último deciros que con el formulario nos va a pedir que adjuntemos los DNI de todos los miembros de la unidad de convivencia, también de los menores, por eso es muy importante que si tienes hijos con independencia de la edad que tengas, tienes que hacerle el DNI. Si no lo haces antes de hacer el formulario, que sepas que en algún momento te lo van a solicitar para que lo adjuntes. Entonces adjuntaremos los DNI en la solicitud y también los adultos tienen que hacer un consentimiento y adjuntarlo. Una vez que, como ya estoy explicando, hemos terminado con la solicitud y tenemos el justificante, en cualquier momento desde la misma web del ingreso mínimo vital y, como digo, con el justificante, pues ya he mencionado que podemos ver el estado de la solicitud y también si nos requieren documentación, la adjuntaremos desde aquí. Por último, sobre la tramitación, lo que tienes que saber es que el plazo que se da la seguridad social para decirte si te da o no la ayuda es de seis meses. Además, tienes que saber que existe algo llamado el silencio administrativo. ¿Qué quiere decir? Que si en seis meses no te dicen nada, esto quiere decir que no te van a dar la ayuda. Por lo tanto, debes de estar atento y si ves que en cuatro o cinco meses no sabes nada, mira la solicitud y asegúrate de que no te están notificando que necesitan algo más de información o si hay algún requisito que no estás cumpliendo. Y ya por último, lo que quiero es contestarte a una serie de preguntas que me soléis hacer sobre el ingreso mínimo vital por si tú también tienes alguna de estas dudas. Lo primero es contestarte a la duda de con qué es compatible el ingreso mínimo vital. Y básicamente, como término general, el ingreso mínimo vital es compatible con prácticamente todo. Lo único que tenemos que tener en cuenta, evidentemente, es reunir los requisitos de ingreso. Pero ya sea que estás trabajando, ya sea que cobras una prestación por desempleo o un subsidio, ya sea que cobras cualquier cosa, siempre y cuando reúna los requisitos de los ingresos, pues tendrás derecho al ingreso mínimo vital, pero solo que se amoldará a los ingresos que ya tienes previamente. Pero el hecho de que cobras una prestación o que estés trabajando no quiere decir que no te vayan a dar el ingreso mínimo vital. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es que el ingreso mínimo vital es una ayuda finalista. ¿Qué quiere decir esto? Que previamente tengo que haber pedido todas las ayudas a las que puedo tener derecho. Por lo tanto, imaginaros que me acaban de despedir de un trabajo y tendría derecho a la prestación por desempleo. Primero tengo que pedir la prestación por desempleo, después pedir los subsidios si tengo derecho. Y una vez que he tramitado todas estas prestaciones es cuando solicito el ingreso mínimo vital. No puedo solicitar el ingreso mínimo vital antes de solicitar, por ejemplo, el paro. Pero teniendo esto en cuenta, no son incompatibles estas dos ayudas. En cuanto al trabajo, sí que es verdad que si estoy trabajando como en término general, cobraré menos del ingreso mínimo vital. Pero si estoy cobrando ya el ingreso mínimo vital previamente, a partir de 2023, lo que se va a hacer es que en las circunstancias de que trabaje poco tiempo, que cobre poco dinero por trabajo, no se va a tener en cuenta para lo que sería el ingreso mínimo vital. Y por lo tanto, podré aceptar un trabajo de corta duración y cobrar el mismo importe del ingreso mínimo vital. Ya si el trabajo es de larga duración y el importe es alto, evidentemente sí se va a tener en cuenta. Pero no tengas miedo al aceptar un contrato de corta duración, porque en principio, a partir de 2023, no se va a tener en cuenta para el importe del ingreso mínimo vital. Por otro lado, también otra cosa que me soléis preguntar es sobre la variación de datos. Siempre que haya una modificación de tus datos, tienes que informar a la seguridad social a través de la web, que te dejaré en el cajón de información. Ya sea una variación de ingresos, ya sea la variación del número de cuentas, que cambias de domicilio, que tu unidad familiar cambia. Cualquier variación de tu solicitud previa, siempre tienes que informar. Es muy importante que lo hagas, porque si no informas, pueden retirarte la ayuda. Pero también tienes que saber que el que haga una comunicación de variación de datos no quiere decir que afecte a tu ingreso mínimo vital. Solo va a afectar en el caso de que tus ingresos cambien o que tu unidad de convivencia cambie. Es decir, si por ejemplo un hijo tuyo se va de tu unidad de convivencia, evidentemente va a afectar al ingreso mínimo vital. O si has sido padre o madre y tienes un hijo más, pues evidentemente también se va a tener en cuenta para el ingreso mínimo vital. Pero por ejemplo, si cambio de domicilio, pero el resto de las cosas unidad de convivencia, ingreso y demás son exactamente los mismos, no tiene por qué afectar a la cuantía de esta prestación. Y ya para finalizar, quería comentarte cuándo se cobra el ingreso mínimo vital. La seguridad social, que es la encargada del ingreso mínimo vital, todas sus prestaciones las paga siempre a finales de mes. Por lo tanto, lo normal es que cobre el ingreso mínimo vital entre el 25 del mes hasta el día 30 del mes, en las fechas donde se suele cobrar el ingreso mínimo vital. Pero puede ser normal que un mes concreto lo cobres a primero de mes. Pero digamos que ampliando un poco el margen, desde el 25 de un mes hasta el 5 del mes siguiente, es el margen en el que cobraría siempre el ingreso mínimo vital. Y ya está. Creo que con toda esta información sabes más que suficiente sobre esta prestación. De todas formas, como siempre, aquí abajo en los comentarios, pues me puedes dejar cualquier pregunta, cualquier duda, que yo encantado te responderé. También, como en todos los vídeos, si te ha resultado interesante, te agradecería que me dejes un me gusta, que compartas esta información con cualquier persona que también creas que le puede resultar de utilidad. Y por supuesto, que te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que subo aquí en YouTube. Y nada más. ¡Hasta el siguiente vídeo!